Con solo 25 años ya has estado en más de 60 países, has recorrido el mundo. Es un placer saludar a Rubén Díez del canal Lethal Crisis. Qué pelazo en primer lugar, ¿eh? Sí. Qué pelazo. Gracias. Qué envidia. Te puedes ahí re de jera saco, ¿eh, tío? Ahora que lo traigo duchado y cuando estoy de viaje no está tan bien. Oye, comentamos que tienes 25 años, te siguen entre todas tus redes 6 millones de personas o más. No, 60 países con solo 25 años, el mundo se te va a hacer pequeño, ¿eh? Claro, al final lo que tiene YouTube es que como no hay límites en las fronteras, que puede haber gente al final desde todo el mundo, es como al final el mundo hispanohablante, ¿no? Pero en muchos países. Y después, sí, al final ya llevo años viajando y mucho ritmo. Unos 60 países aproximadamente, pero encima al final siempre repito mucho, ¿no? Hay muchos países donde he estado 4, 5, 6 veces. Entonces, al final el mundo es grande, siempre queda eso, el seguir explorando aún las zonas que uno ya conoce. Entonces, bueno, todavía queda mucho camino. Una pregunta, Rubén, ¿hay algún lugar donde, ahora empezamos a ver algunos de tus reportajes, yo lo llamaría reportajes documentales, ¿alguno al que te hayas arrepentido de ir? No, 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 ninguno. Realmente es difícil que algo no me guste o que me ponga muy al límite, ¿no? A nivel de comida, de sitios donde dormir, de calor, frío, mosquitos, yo qué sé. Voy bastante preparado mentalmente, entonces es difícil ponerme a chica todas las cuerdas. Entonces, no, ya lo veo, ya lo veo. Es verdad, yo mira que me jacto de comer de todo, pero hasta un cierto punto. Es verdad que luego a veces, cuando veo algunos documentales, o algunos reportajes que hacéis en general, yo digo, no podría esto, esto no podría. Y tenéis, vamos, es como en Indiana Jones, cuando veías aquellas comidas con ojos de mono y tal que decías, y veis que tenéis una capacidad para un estómago, un estómago tremendo. Y 25. Es que ¿sabes qué pasa? También hay destinos que en sí, igual en el día a día, no se disfrutan. Yo qué sé, he estado en algunas tribus, en algunos grupos étnicos en Sudán del Sur, que por las temperaturas, por los mosquitos, porque los campamentos se quedaban vacíos durante el día, ya que eran pastores nómadas, que es un ejemplo de esto, ¿no? Pero eran pastores nómadas que desaparecen del campamento durante todo el día y no hay nada que hacer. En el día a día tú no disfrutas esas horas de calor, de mosquitos, con serpientes que puede haber en la zona, que hay que estar pendiente. Pero la emoción de poder estar en un lugar como esos, donde ha llegado muy poca gente, puede más que nada, ¿no? Vamos a ir hasta Sudán a conocer contigo la tribu de los Mundari, creo que se llama así, donde me parece curioso, los niños no tienen nombre y cuando son mayores adoptan el nombre de la vaca, de su vaca. Así que si te parece, lo vemos. Así es. Perfecto. Hay una iniciación que ojalá podamos ver, en la cual se les escarifica la frente también y el niño que se convierte en adulto adopta el nombre de su vaca favorita. Me parece una locura, es que por esa regla de tres básicamente las Watusi tienen más importancia que los niños, casi, casi. Este campamento está infestado de Kalashnikov. Es más, hay algo que impacta mucho cuando llegas, te lo avisan ya para que no pases miedo, y es que por la noche de repente, pa, 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 suenan ráfagas de Kalashnikov. No es que haya ningún conflicto en sí, pero es una forma que tienen ellos de comunicarse entre diferentes campamentos. Vale, bueno, estoy por aquí media hora más tarde. Vengo de estar encerrado en uno de estos bunkers donde he estado de interrogatorio, básicamente. Me han visto con la cámara, me han llamado y preguntando información de dónde vengo, quién soy. Han revisado lo que tenía grabado una y otra vez, menos mal que no entendían español y no saben que hablo de la guerra. Ahora... Dios mío, Rubén. Tus padres, tus padres pobrecitos, ¿no? O sea, están en tratamiento. Tú les pagas el tratamiento, digo yo, ¿no? Sí, no, no, no. Sobre todo mi padre, más que mi madre, lo llevo un poco peor. Ya al final son años y se acostumbran poco a poco. Pero Swan del Sur también ha sido uno de los destinos más extremos, ¿no? Por una situación al final lleva muchas décadas en guerra y se nota también allí las tensiones, ¿no? ¿Puedes explicarnos qué estaba haciendo este chico cuando se estaba acercando a la vaca? Es por el tema de la orina de la vaca, me parece, ¿no? Bueno, hay dos temas diferentes. Primero, para ellos, estas guatusis son sus vacas, pero además son casi los... Ya se han convertido... Ya son cristianos, una mayoría, ¿no? Pero ellos vienen de tener una creencia en una divinidad, en un dios llamado Ngun. Entonces, estas vacas eran sus medios, eran su forma de conectarse con el dios. Entonces, todo lo que proviene de la vaca es sagrado. Debido a esto, ellos se duchan, se enjuagan la cara, la boca, todo en la orina de estas vacas. Entonces, por un lado, sí, de hecho, muchos tienen el pelo naranja y es por el tema de la orea, de estar todas las mañanas duchándose o enjuagándose en la orina de la vaca. Pero después también estimulan genitalmente a las vacas con la cara, como que las soplan ahí, para que den más leche. Entonces, está el tema de enjuagarse en la orina de las vacas y las estimulan genitalmente también con la cara para que den más leche. Para aquellos que estén preguntando ahora cuál es el canal de Rubén, porque quieren seguir sus reportajes, que seguro que más de uno está buscándolo como un loco, Lethal Crisis. Así es. Porque de verdad que me hace la pena, os vais a quedar sorprendidos con todo lo que nos acerca. Además, en cada reportaje tienes ese don especial de dejarnos enganchados, porque hay veces que acabas un reportaje y dices, bueno, esto es insuperable. Pero llega el otro y le sacas esa parte que dices, ¿cuánto nos queda por conocer en este mundo? Bueno, me resulta curioso y es bonito, ¿no? Que algunos profesores me hablan, profesores de historia, de antropología o de geografía, diciendo que de repente llega un alumno, un chaval, diciéndole lo que yo he subido al canal, lo de esto. Y el profesor diciendo, joder, si esta es una clase que os di el mes pasado y no hacía ni... Claro. Ya que es en clase y de repente ahora me viene con que en tu canal, mira qué interesante. Y es lo mismo, pero con todo de otra forma, ¿no? Entonces, me alegra que sin estar tocando unas temáticas tan para todos los públicos, porque yo sé que yéndome a sitios, tal vez probando comida callejera en mercados de Asia, voy a tener más visitas, pero al final me vienen a hacer lo que a mí me gusta y traigo unos temas que al final no son de digestión tan fácil, tan sencilla, como que hay que prestar su atención, dedicarle un tiempo y aún así pues consigo conectar de esa forma tan directa con el espectador y con todos mis seguidores, ¿no? Pues Rubén, yo te doy una cosa, yo agradezco que no hagas el tema de la comida callejera de Asia, estoy hasta las narices de ver reportajes sobre el street food de Asia, y yo soy enamorado de Asia, y de hecho este verano estaré en Tailandia, nuevamente, y he estado en Hong Kong, y he estado... Pero hay algunos que es verdad, van a lo muy fácil, a la comida callejera, que si el escorpión, que si el tal, a mí me gusta tu canal porque ves cosas muy poco habituales. En la comida callejera, es verdad, estamos muy cansados de eso. Pero, Estefania, tiene una pregunta para ti. Es un placer hablar contigo. Te quería preguntar sobre el enfrentamiento que tuviste, bueno, que viviste, que te viste envuelto en Sudán, ¿verdad? ¿Qué te ocurrió ahí en ese viaje? Sí, básicamente, bueno, es un país, como decía antes, que tiene una peculiaridad, o muchas peculiaridades, entre otras cosas, es el país más joven del mundo. Es también un gobierno, una política súper inestable, viene de estar en muchas guerras, y además donde la vida muchas veces no vale nada. Allí la riqueza se mide en el ganado, ¿no? En las vacas. Yo me encontraba con un grupo étnico, con los Toposa, y me dirigía a los Larín, que es otro grupo étnico. Entonces, la tribu con la que yo estaba había robado vacas a la otra tribu. Les habían pillado y habían matado a los dueños de las vacas. Entonces, se habían vuelto con las vacas. Esta tribu que tenía dos vacas, que tenía estas dos víctimas que les habían matado y se habían robado las vacas, había hecho una emboscada en el camino. Solo hay un camino que une una tribu con la otra. Entonces, ellos sabían, todos los que pasen por aquí, que no son de mi tribu, son de la otra. Y les mataban, ¿no? Entonces, esto es una emboscada que no tenía nada que ver con nosotros. Esto no nos buscaban, no éramos la diana, o sea, no tenían nada que ver con nosotros, pero estábamos en mal momento y en mal lugar, ¿no? Bueno, íbamos nosotros por ese camino y tuvimos la suerte, la casualidad de la vida, que nuestro coche se quedó en el lodo. Era un camino de tierra, con bosque a los lados, en muy malas condiciones, era todo barro, era todo lodo. Entonces, íbamos en dos 4x4 y uno se atasca en el lodo. Así que lo abandonamos porque estaba como hasta las ventanillas, salimos por la ventana, lo abandonamos y nos subimos todos en el otro 4x4. En este momento no entrábamos porque las personas de estos vehículos íbamos ahora solo en uno y el guía, lo que es el fixer, iba subido encima del coche. Gracias a esto, justo vi a los tiradores entrando ya con los AK, con los Kalashnikov, como entrando para el camino y a unos 100 metros, 150 metros. Entonces, nos dimos vuelta corriendo y justo vi a los tiradores también corriendo por el bosque. Y realmente, lo que digo, yo para mí no fue un hecho traumático, así como uno se lo puede imaginar, porque no vi muertos, no se oyeron disparos, no hubo sangre. Pero al final uno lo piensa luego y pues puesto que estuvo cerca esa vez. Está clarísimo. Vamos a irnos a otro momento en el que también puedes estar cerca, porque vamos hasta el Amazonas, donde hay dos tribus con las que si te encuentras puedes acabar muerto, los Waurani. Es el último chamán de todos los Waurani. Tiene más de 100 años. La cacería se ha dividido en dos fases, una persiguiendo estos monos, monos araña, y la segunda, las wanganas, que son como estos jabalíes. Todo esto es territorio Waurani, pero lo mejor es que esto no ha hecho más que empezar. He dicho que llevamos unas dos horas, nos quedan 7, 8, 9 horas. En total van a ser más de 10 horas de rutas por ríos, adentrándonos hasta el corazón del Amazonas ecuatoriano. Estamos siguiendo el rastro de una wangana. Estamos viendo cómo están cargando con veneno las flechas. Hacen esas flechas con las propias ramas de un árbol en concreto y después le hacen una muesca en la punta de la flecha con la mandíbula de una piraña. Porque el mono tiene una particularidad y es que tiene manos, entonces le impacta una flecha y se la puede sacar. Entonces le hacen la muesca con la piraña, con la mandíbula de esa piraña, para que aunque se saque la flecha, esa punta con el veneno se le quede dentro. ¡Guau! Es increíble, de verdad. Estaba viendo esto y con esa temperatura extrema que tenía que haber en el Amazonas, la humedad, tratando de seguir su ritmo. Debe ser difícil seguir el ritmo de esta gente, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, esa vez estábamos con un par de amigos más que habían venido. Estaba mi novia también y todos quedaron por el camino. Es decir, yo iba corriendo detrás de ellos, el resto iba corriendo detrás de mí y se quedaron perdidos por el camino. Hubo que recuperarles dos horas más tarde porque solo yo seguí con ellos. Al final iba a centrar en lo mío, en seguir. Y respecto a lo que comentabas antes, sí que hay una particularidad también en esa zona de la selva y es que los waurani no hay problema con ellos. O sea, es un pueblo contactado como los otros diez que hay en el Amazonas, en este caso es en Ecuador. Entonces con ellos no hay ningún problema. Por supuesto, tienes que tener un contacto previo para que te acepten, para prepararlo todo previamente, pero no hay ningún problema. Lo que pasa es que ellos tienen, hay otros dos grupos que son sus primos, digamos, que son los tagaeri y los taromenane, que en este caso sí que no tienen contacto. Antes hablabas de tu novia, que fue a este viaje. No sé si ya es tu exnovia, pero después de eso... Es novia, es novia. ¿Era el primer viaje que hacía contigo? Bueno, todo esto era parte de un primer viaje, pero claro, este primer viaje fue de cuatro meses. Entonces, será el primer viaje, pero íbamos ya por el segundo mes. Lo decía por una razón, lo decía porque debió ser un shock para ella. Debió de darse cuenta de que una cosa, que cuando vienes tú se lo explicas todo, pero que una cosa es verlo en la tele, el editaje, todo. Y ver el esfuerzo que tú... Y otra cosa es vivirlo en primera persona, decir, wow, mi novio, a lo que se dedica, el esfuerzo que entraña todo esto. Me imagino que vio ser un shock para ella, ¿no? Sí, justamente eso. Llevamos viajando juntos un par de meses, habíamos estado por otras zonas de México, en Ecuador también, veníamos de las Galápagos, pero sí que era la primera parte del Amazonas, porque luego estuvimos en otros dos territorios de la selva, pero este fue el primero. Pero bueno, al final lo disfruto mucho porque se parece bastante a mí en eso, o sea, es bastante gallera. Me alegro. Me alegro, me alegro. Oye, vamos a hablar de los Gary Wall, el lugar, o la tribu, donde ellas eligen a los hombres. Las técnicas que tienen para enseñar el blanco de los ojos y los dientes. Aquí, como veis, no se trata solo de cuán blanco puedan tener ojos y dientes, sino de su personalidad, de su carisma. Esto es lo que enamora. De esta forma tienen que convencer. Así que hemos venido por la mañana, porque cada día se pintan y se despintan, para ver cómo se preparan, cómo se pintan de amarillo y rojo, cómo empiezan a ponerse todos los collares. Yo estoy enamorado de National Geographic Channel y la primera vez que vi ese reportaje lo vi con ellos, pero cuando de verdad lo he vivido ese reportaje fue viéndote a ti y viendo cómo tratabas esta ceremonia. Ahí me di cuenta realmente en qué consistía y me di cuenta de la esencia de esta ceremonia. Te felicito. Lo transmitiste de una forma increíble como ellos, por esas caras que decíamos, pero ¿por qué lo hacen? Para resaltar el blanco de los ojos y el blanco de los dientes. Muchas gracias, de verdad, por esas palabras. Yo también era, al final, una ceremonia, un ritual de belleza, como se quiera llamar, que tenía muchas ganas de conocer desde hacía años, pero claro, al final es algo que pasa una vez al año. Ellos se conocen como, se autodeterminan, como el pueblo más bello del mundo, ¿no? Y es que sí que es cierto que tienen unos rasgos bastante curiosos y especiales. Raquel. Bueno, yo quería preguntarte, Rubén, ¿cómo haces para comunicarte y si realmente has podido aprender algún idioma? ¿Cómo es eso, ese proceso? A ver, yo llevo viajando unos seis años, como decía, los primeros tres, cuatro, no sabía ni tener una conversación fluida en inglés. O sea, quiero decir, realmente, realmente, por supuesto, no voy a decir que no es necesario. El inglés es muy importante, tiene perfecto y cuantos más idiomas sepas, mejor para ti, oye. Pero realmente hay muchos sitios donde tampoco saben inglés, ¿no? Entonces, sobre todo es no quedarse bloqueado, saber comunicarse, todos saben el gesto de dormir, de comer, de tengo hambre, tengo sueño, me duele el brazo, o sea, todos saben esos gestos. Vamos a acabar esta entrevista y la hacemos con un viaje soñado por muchos, ¿no? Y muy al alcance de pocos. La Antártida, también Rubén ha estado allí. Estamos en la península Antártica, estamos en el continente blanco, en la superficie terrestre más salvaje e inexplorada del planeta. Estoy como un niño pequeño en un jodido parque temático, te lo juro. La idea es descubrir todo cuanto podamos sobre estos territorios, sobre su geología, sus accidentes geográficos, su preservación, su aspecto científico, su fauna autóctona, sus migraciones, las primeras expediciones que aquí se vivieron con los antiguos exploradores. En primer lugar, estás aislado, allí no hay nadie. El peligro, en verdad, está un poco en todos lados. No existen los verdes de la Antártida sin problemas. Lo que sucede aquí en la Antártida afecta al resto del mundo. Lleno de hielo, lleno de casquetes de este hielo, pequeños icebergs con los que vamos chocando. ¿Qué acabamos de hacer, Rafa? ¡Fuego, cae, leopardo! ¡Fuego, cae, leopardo! ¡Guau! ¡Qué maravilla! Me imagino que fue este viaje cuando te quedaste el piercing de la nariz, ¿no? Porque se te dio a congelar, vamos. Un témpano ahí cayendo. Me lo quité puesto, mira, es en el polo sur, en la Antártida, pues me lo quité en el polo norte, justo al otro lado. Unos meses más tarde. Oye, ¿qué es lo que más te impactó de la Antártida? A ver, la Antártida es un viaje soñado. Es, al final, si te gusta toda la aventura, esa sensación de exploración, de llegar donde poca gente llegó. Sobre todo de esta forma, ¿no? Porque ahora mismo sí que hay ciertos cruceros, como estos del Mediterráneo, del Caribe, pues también hay algunos de la Antártida, que vas con cientos de personas en un barco muy grande. Pero bueno, a mí eso no me gusta realmente, ¿no? Entonces, esta sensación de llegar con un velero, como yo hice, navegando el paso de Drake, todo, era una meta soñada, ¿no? Que llevaba persiguiendo muchos años. Este año pasado, por fin, se dio. Y entonces, ese es un ejemplo perfecto de lo que decía antes, ¿no? Cuatro días cruzando el paso de Drake, que es el estrecho marítimo más peligroso del mundo, con olas muy grandes, viento muy, muy fuerte, y donde la vida se hace imposible. Y aún así, esos cuatro días, en ningún momento me arrepentí ni, bueno, pasarlo mal. Las sensaciones, por supuesto, que no eran buenas, pero no lo pasé mal de verdad en ningún momento, porque la sensación de estar llegando, por fin, a la Antártida valía más que todo lo demás, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo perfecto. Situaciones duras, pero al final todo valía la pena por estar allá, en el continente blanco. De verdad, felicidades por lo que haces. A todos los que queráis saber más de Rubén Díaz, es muy sencillo. Entréis en YouTube en Letal Crisis y podéis ver, bueno, cosas que os van a dejar de verdad con la boca abierta. Rubén, qué placer haber hablado contigo. Muchísimas gracias. Para mí es un placer también transmitir un poquito más de esto, de los sitios que yo conozco, de las situaciones que allí se viven, que es a lo que me dedico al final, en reportajes o en entrevistas, pero en transmitir un poco de todas estas vivencias, ¿no? Así que muchas gracias y cuando queráis podéis llamarme, por supuesto que sí. Cuídate mucho. Hasta pronto.